Voy a terminar con una reflexión. Creo que la sociedad vasca, el todavía reciente 28 de mayo, que es ayer, demostró que quería abrir un nuevo tiempo, un nuevo ciclo que nos permita abordar desde nuestros liderazgos, desde nuevos liderazgos, desde nuevas políticas y nuevas formas de hacer la construcción del futuro más justo y más libre que ansía esta sociedad. Creo, sinceramente, que debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para poder ofrecerlo, para poder abrir en Euskal Herria y utilizando también la presencia y la capacidad de las izquierdas independentistas en Madrid, una nueva fase histórica que enfrente y solucione desde el diálogo, el acuerdo y una concepción profundamente democrática los conflictos territoriales que este Estado mantiene, así como las desigualdades sociales y económicas que arrastra. Creo que los vascos y las vascas están preparadas, estamos preparadas, estamos preparados para ello. Y nosotros y nosotras también lo estamos. Es que ricasco. Gracias.